Hoy te platicaré del enfrentamiento entre cárteles en Morelos Elementos del ejército llegaron oportunamente al municipio de Puente de Ixtla cuando se estaban enfrentando presuntos integrantes de la familia michoacana y del cártel del noreste De acuerdo con autoridades federales y estatales, los elementos federales lograron detener a los integrantes de un bando y después hicieron otro operativo para alcanzar y capturar a los integrantes del otro bando que habían huido en un vehículo En este video te platicaré de ese enfrentamiento y de la irrupción oportuna del ejército en el estado de Morelos Bienvenidos al caporal del 19 de mayo, comenzamos La familia michoacana y el cártel del noreste se enfrentaron en el estado de Morelos Les informamos que la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz informa que elementos que integran la estrategia de seguridad, mando coordinado policía Morelos Secretaría de Marina Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado, detuvieron a 12 personas por su presunta responsabilidad en los delitos de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos y contra la salud en los municipios de Puente de Ixtla y Xochitlpec Antes de platicarte sobre este enfrentamiento y sobre la intervención oportuna del ejército primero quiero detenerme en los protagonistas Según se ha informado por parte de las autoridades el enfrentamiento fue entre la familia michoacana y el cártel del noreste Sobre la familia michoacana ya es sabida su presencia en el estado de Morelos desde hace años te he traído varios videos sobre su incursión y sus actividades en esta entidad y sin embargo lo que llama la atención es la presencia del cártel del noreste en este estado que aunque no es algo nuevo, si es algo reciente Registros de las autoridades han señalado que este cártel se ubicó inicialmente en el estado de Tamaulipas principalmente en Camargo, Guerrero, Mante, Mier, Nuevo Laredo y Reynosa y cuando digo guerrero me refiero al municipio de Guerrero de hecho el nombre del noreste hace referencia precisamente a su lugar de aparición y de operación principalmente y como seguramente sabes, Morelos no está en el noreste de la República Mexicana sin embargo este grupo delictivo comenzó a incursionar en otros territorios Morelos por ejemplo y es por eso que tenemos un acontecimiento de este tipo en esta entidad a finales del año 2021 fue que empezaron a aparecer las primeras mantas de este grupo delictivo dentro del estado de Morelos anunciando su llegada a la entidad mantas como esta que estás viendo en pantalla estas aparecieron en lugares públicos como en plazas, en kioscos, carreteras en sitios turísticos concurridos por los visitantes ese mismo año durante la pandemia también la prensa local comenzó a reportar que este grupo delictivo pues actividades de este grupo delictivo en la entidad y en el año 2022 llegó una de las primeras detenciones hechas públicas por la Secretaría de la Defensa Nacional ellos a quienes estás viendo en pantalla son cuatro de los siete detenidos presumiblemente integrantes del cártel del noreste capturados cuando intentaban ampliar la presencia de este grupo delictivo habían llegado al estado de Morelos para instalarse a ellos les aseguraron según las autoridades dos casas de seguridad, armas, cartuchos, vehículos y chalecos tácticos a la par también han comenzado a ser detectadas y a ser detenidas personas presumiblemente integrantes del grupo delictivo Gente Nueva que según las autoridades de Morelos, también autoridades federales y en Tamaulipas trabajan en alianza con el cártel del noreste por ejemplo el pasado 10 de abril informaron de la detención de cuatro presuntos integrantes de este grupo de Gente Nueva y hoy precisamente nuevamente aparecen en el radar con un enfrentamiento registrado hace unas horas bueno, en realidad ayer jueves en la madrugada entre el cártel del noreste con la familia michoacana lo que acabas de ver en pantalla es un video grabado la madrugada de ayer jueves por un habitante del municipio de Puente de Ixtla en el estado de Morelos, un municipio ubicado al sur del estado según ha informado la Comisión Estatal de Seguridad el cártel del noreste atacó una casa de seguridad de la familia michoacana de inmediato las autoridades comenzaron a recibir llamadas de auxilio y la respuesta fue el envío de elementos de la Guardia Nacional y del ejército de la 24 zona militar como en pocas ocasiones en este caso los elementos federales llegaron en pleno enfrentamiento fue en ese momento que elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y Sedena atendieron el reporte y lograron la detención con apoyo de la Fiscalía General del Estado de dos mujeres y siete hombres a quienes se les aseguraron armas de fuego, cartuchos y vegetal verde con características similares a la marihuana las nueve personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente derivado de esta acción un automóvil huyó hacia Xochitlpec por lo que como parte del operativo solicitaron el apoyo de los policías para investigar me detengo aquí como pudiste escuchar en voz del comisionado José Antonio Ortiz Guarneros durante la conferencia de la Comisión Estatal de Seguridad se informó que llegaron los elementos federales detuvieron a nueve personas y otras tantas huyeron en un vehículo estos nueve detenidos han sido acusados de pertenecer a la familia michoacana mientras que los tres que huyeron tres personas más son acusadas de pertenecer al cártel del noreste la movilización para detener a quienes huyeron en auto fue exitosa también pues ya en otro municipio en Xochitlpec finalmente fueron detenidas estas tres personas las autoridades presumieron que los presuntos delincuentes ya en este segundo momento de la persecución los presuntos delincuentes transverses superados en número se rindieron ante los elementos federales en este segundo momento fueron detenidas las tres personas aunque una de ellas tuvo que ser hospitalizada por una herida por arma de fuego pero fue al hospital en calidad de detenido de tal forma que una emergencia reportada y atendida por elementos federales en Puente de Ixtla terminó en el municipio vecino de Xochitlpec en Puente de Ixtla por cierto apenas el pasado 10 de enero fueron reportados como desaparecidos el regidor Nicéforo Flores González y el excandidato alcalde de ese mismo municipio Uriel Mejía Landa 12 días después los dos fueron encontrados sin vida y sus cuerpos tenían huellas de violencia producto de una agresión que al momento en que estoy haciendo esta transmisión las autoridades no han informado nada sobre el móvil de la agresión ni los culpables así están las cosas en Puente de Ixtla en particular en Morelos en general así están los choques entre grupos delictivos y la pelea por el territorio te voy a compartir más de la narración ofrecida por las autoridades sobre este acontecimiento la narración comienza ahora a partir de que fueron alcanzados los otros tres sospechosos digamos la segunda parte el segundo momento estos tres sospechosos que estaban intentando huir en un vehículo para quienes están viendo la transmisión en vivo regreso con lectura de comentarios nos vemos más tarde no olvides reventar el botón de like compartir y suscribirte muchas gracias y fue a la altura de la autopista Acapulco Cuernavaca del mencionado municipio donde visualizaron un vehículo de la marca Nissan tipo Cox color gris sin placas de circulación con tres individuos en su interior el cual coincidía con uno de los automóviles dados en la denuncia continuamos al notar la presencia de la unidad oficial el conductor evadió a los policías por lo que se dio inicio a una persecución la cual terminó sobre el camino de terracería sin nombre del fraccionamiento circuito Santa Fe cuando el vehículo se detuvo descendieron tres sujetos los cuales portaban objetos en forma de arma de fuego y de porta fusil debido a lo mencionado los uniformados les indicaron a los presuntos que no intentara nada que pusiera en riesgo la integridad física de los ahí presentes por lo que al verse superados los sujetos acataron las indicaciones las que nos viven las que nos ponen aquí la 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 Gracias por ver el video.